En el 2017 subí esta fotografía y el comentario fue Parece el principito, porque el principito vivía en un pequeño planeta, un tiny planet, como se le denomina a estas fotografías. De igual manera también son conocidas como wormholes, dependiendo del tipo de proyección que se utilice. Acá les muestro algunas fotografías más. Vamos a partir del hecho de que para tener una de estas fotografías y lograr una buena edición, vamos a tener que tener una cámara 360. No es meramente obligatorio, pero sí es necesario para que se nos facilite un poco el proceso. Si usted no tiene una cámara 360 y aún así quiere hacer fotografía 360 para proyecciones de este tipo, en algún otro video más adelante les voy a mostrar cómo tomar fotografías 360 con cualquier cámara que usted tenga. Básicamente, para el día de hoy vamos a ver cómo hacer ediciones de las maneras más sencillas, tanto en tiny planets como en wormholes. Vamos a ello. En esta primera parte les voy a explicar cómo hacerlo desde una aplicación para celular. Para ello vamos a buscar la aplicación Theta Plus. La abrimos. Si vemos que dentro de la galería no está nuestra fotografía, entonces con la aplicación que les enseñé en el video anterior, vamos a nuestra galería, abrimos la fotografía, y vamos a salvarla nuevamente. Simplemente le hacemos alguna edición rápida para que él reconozca que hicimos algún cambio y le decimos que vamos a modificar la foto original. Una vez hecho esto, podemos volver a la aplicación. Buscamos nuestra fotografía y le damos editar. A continuación ustedes van a ver que pueden desplazar la fotografía hacia cualquier posición que ustedes deseen. Sin embargo, esta no es la proyección que nosotros queremos porque acá en este momento dice Mirror Ball. Nosotros tenemos que pasarla a donde dice Tiny Planet, que es el efecto que queremos tener. Una vez lo tenemos en Tiny Planet, es así de fácil y automático como se logra. Podemos ampliarla o podemos modificar la proyección según queramos. En este momento, si nosotros deslizáramos el dedo a través de la fotografía, lograríamos invertir la proyección logrando lo que se denomina un wormhole a lo contrario de la proyección tipo Tiny Planet. Ahora, ¿sirve esto para todas las fotografías? Sí, sí sirve para todas nuestras fotografías 360 que tengan dimensiones de 2 en horizontal por 1 en vertical. Pero, no se ve bien en todas las fotografías. Voy a mostrarle algunos ejemplos más. Esta es una fotografía de Heron en Costa Rica en la que me colaboró mi amigo Norberto Zavarce. Y en esta fotografía lo que podemos ver es que en una foto aérea casi nunca vamos a fallar porque el cielo va a estar cubriendo todo alrededor de la fotografía y el Tiny Planet propiamente. Sin embargo, si cambiamos la proyección a tratar de hacer un wormhole, es un poco distinto. Realmente vamos a tener en el centro del Tiny Planet invertido el cielo y esa no es la zona de interés en la fotografía. Por lo cual, a mi criterio es un poco raro. Se ve un poco mejor como un Tiny Planet propiamente. Vamos a pasar a otro ejemplo para demostrarles que no todas las fotografías se van a ver bien en este tipo de proyecciones y hay algunos otros criterios que podemos tomar a la hora de la toma que van a hacer que la fotografía sea un poco más creativa. Tal cual es esta siguiente fotografía. En este ejemplo, esta fotografía fue tomada con una cámara Point and Shoot de las típicas cámaras 360. Si ustedes no tienen una, les recomiendo que adquieran una. si ustedes se encuentran en Costa Rica puede conseguirla en una tienda que se llama Intel Deals. De hecho, esta fotografía fue tomada con una cámara conseguida en esa tienda y si no, pues, si no viven en Costa Rica, la compran Amazon. En esta fotografía tenemos a un pequeño modelo, el hijo de mi mejor amigo que se llama Saúl y tenemos esa proyección donde él simplemente a la altura del ombligo tiene la cámara y está por sobre la cámara. Por lo cual, si hacemos una proyección invertida tipo wormhole se va a ver bastante interesante. Entonces, en este caso tenemos todo el zacate rodeando todo alrededor de la persona y la persona simplemente está en el centro. Podemos cambiar la orientación de la foto jugando un poco con la imagen. Ahí, como la tomamos un poco al revés, pues, hay que darle y darle y darle con el dedo hasta que uno la logre acomodar como uno quiere. Pero es una fotografía un poco distinta, un poco interesante, poco convencional que uno pocas veces va a ver en redes sociales. Vamos a pasar al siguiente escenario. Esta fotografía es una que tomé por acá en una iglesia ya con un equipo profesional y esta la tengo acá como ejemplo para que ustedes vean que no todas las fotografías van a quedar bien o en Tiny Planet o en wormhole. En este caso podemos ver que si la acomodo en wormhole no se ve nada bien, no tiene nada atractivo, chocamos con el piso, por más que la movemos para cualquier lado no tenemos como algo interesante. Simplemente por más que trate de acomodarla es una fotografía que no se adapta para este tipo de escenarios. Vamos a ver la siguiente. En esta siguiente fotografía es muy similar a las primeras dos. Tenemos la cámara encima del escenario tenemos mucho cielo que mostrar entonces esta fue tomada con una cámara point and shoot y en esta estaba sobre un mirador localizado en un parque nacional que se llama Río Loro en Cartago, Costa Rica. Ahí simplemente acomodé la cámara 360 con un selfie stick encima mío, tomé la fotografía con el celular y listo. No hay nada más que hacer. Muy básico y sencillo. Esta última fotografía que les voy a enseñar es súper curiosa porque cuando usted encuentra el lugar perfecto para una fotografía de este tipo tómese todo el tiempo del mundo para lograrla perfecta. Que haya simetría en todo sentido que cada centímetro cada milímetro usted lo vaya a tomar en cuenta. En este caso yo no lo hice sin embargo el resultado es súper vacilón porque esta fotografía usted la puede usar tipo Tiny Planet pero también la puede usar tipo Wormhole entonces yo traté de ubicarme en el puro centro del escenario y acá si usted la tiene como Tiny Planet se ve bastante entretenida y si la trata de acomodar como Wormhole también tenemos algo bastante entretenido entonces esta fotografía yo la publiqué de ambas maneras en mi Instagram claro jugué un poco más con ella para tratar que se viera más centrada de la manera que yo me puedo dar cuenta de que yo no la tomé perfecta es porque a la hora que la estoy acomodando acá las columnas de la derecha se cortan pero las de la izquierda no entonces si me hubiese tomado un poco más de tiempo hubiese logrado una mejor captura pero bueno esto ha sido el tutorial en cuanto a lo que es edición en el celular pero a continuación vamos a ver unas cosas en la computadora entonces vamos a enseñarles vengan por acá bueno continuación voy a mostrarles la opción de las que les iba a hablar en computadora nos vamos a la página cubula.co con doble u y vamos a si no tienen una cuenta se van a hacer una cuenta entonces yo me lo veo con facebook tengo cuenta desde hace mucho tiempo y voy a darle donde dice subir una foto voy a seleccionar la imagen le doy open esta imagen no tiene la mejor calidad del mundo estamos hablando que es una fotografía si no me equivoco como el 2015 o el 2017 por ahí bueno es la imagen que ya habíamos visto en el parque nacional río loro tenemos acá la opción de poder ver toda la fotografía pero vamos a ir a lo que vinimos que es la sección acá donde dice tiny planet cuando nos vamos acá a la sección de tiny planet podemos ver que podemos mover la imagen podemos girarla y también podemos escalarla ya sea que la queremos más lejos o más cerca para este caso la voy a poner lo más cerca posible sin que perdamos parte del cielo entonces que es lo que me gusta de cubula a diferencia de las otras maneras de editar tiny planets y wormholes que ya vimos anteriormente hay un slider que dice bulge este slider si usted lo hace para la izquierda hace como que se infle en la parte del centro entonces si queremos un efecto donde lo que tenemos en el centro sobresalga pues vamos a tener esta opción en cubula pero de lo contrario si deslizamos el slider hacia la derecha el centro se va a encoger entonces podemos ver en este ejemplo que la plataforma ya no se ve tan grande como antes entonces tenemos la plataforma gigante o la tenemos muy pequeña según ustedes vayan a querer la fotografía también podemos hacer el típico wormhole que en este escenario no es lo más ideal pero tiene esa opción desde cubula.co ahora una vez usted ya tiene la fotografía como usted quiere que tendría que hacer tendría que hacerle un screenshot a la pantalla que no le vamos a tomar una foto ahí con el celular verdad nos vamos a ir a la herramienta de sniping tool y le vamos a dar en new una vez le damos en new hacemos el recorte a la pantalla de la manera que queramos entonces ya tenemos nuestra fotografía 360 con la proyección tiny planet de acá procedemos a salvarla y podemos hacer una posterior edición ya sea en photoshop o en affinity photo que si queremos que las dimensiones sean de uno por uno o si la queremos distinta puede hacer esas modificaciones ya en un programa externo bueno y esto ha sido todo por el video de hoy espero que les haya gustado que les sirva de algo y cada una de las cosas que hablé en el video va a estar descrita en los comentarios entonces sería todo por hoy nos vemos en el siguiente video chao chau